Bienvenido a la sección 6 del taller de Power BI titulado funciones DAX. Los temas que trataremos serán introducción al lenguaje DAX, funciones DAX, variables, filtrado, así como generación de tablas, columnas, medidas. También vamos a ver la aplicación de la función calculate y finalmente de las funciones de count, average y también cálculo de edad. DAX es un lenguaje diseñado para hacer análisis de datos basado en expresiones. Por ejemplo, nos permitiría definir un campo que no existe basado en otro campo como una fecha. Podríamos obtener específicamente el año, el semestre, el trimestre, etcétera. Mediante DAX es posible crear campos en digamos a la marcha o al vuelo como se suele decir. Estos campos es lo que nosotros denominamos medidas. ¿Qué sucede con DAX y qué características tienen? DAX es un lenguaje funcional ya que incluye todo el comando, toda su especificación en una única línea. DAX no es sensible a mayúsculas ni minúsculas y además como una característica muy importante es que incluye todas las funciones de Excel, así que si conoces Excel va a ser muy fácil que apliques DAX. DAX lamentablemente no incluye bucles ni saltos, pero sí funciones que se aplican repetitivamente a través de toda una tabla. Por eso es que DAX trabaja sobre tablas mediante funciones que esperan tablas o columnas. El proceso de ejecución en DAX se inicia desde la función o el parámetro más interno y se lleva a cabo en un contexto externo. Esto en el caso en que se hayan anidado varias funciones. DAX opera con modelos tabulares, los cuales se basan en tablas y sus relaciones. Las funciones DAX tienen en cuenta las relaciones que se hayan establecido en el modelo de datos entre las tablas. También DAX es independiente del tipo de servidor de datos desde donde está proveniendo el dataset. Es importante tener un conocimiento del trabajo con base de datos relacionales, ya que esto aporta un beneficio extra. Los tipos de datos que opera DAX son, por ejemplo, números enteros, reales, moneda, cadenas, fechas, booleams, tipos de datos en blanco y, sobre todo, tipos de datos, tabla. DAX proporciona toda una diversidad de funciones, ya que, como dijimos, tiene las mismas funciones que opera Excel. Por ello es que dispone de las funciones de suma, average, que es el promedio, mínimo, max y las funciones que terminan en x. Estas que pueden ser empleadas únicamente con columnas numéricas, pero que iteran a través de toda la columna y evalúan cada fila. También dispone de funciones de recuento como count, con a, con blank, con rows y distinct count, que ejecutan el cálculo de conteo de elementos a través de una columna. Las funciones lógicas como an, or, not, if y if error que únicamente aplican condiciones lógicas a las expresiones que se hayan indicado como y o negación, if que es un condicional o if error que devuelve verdadero en caso se detecte que la prueba lógica da un error. También tenemos funciones DAX que son de tipo información, es decir, nos devuelven un valor true en el caso que la celda contenga un valor en blanco, es un número o sea un texto o no sea texto o contenga un error. También disponemos de funciones de texto como concatenate, como reemplazar, buscar, convertir a mayúscula o fijar el ancho de un texto retornado. También tenemos funciones de fecha, como la función DATE que nos devuelve la fecha actual o la función HORA que retorna la hora actual o la función NOW que nos devuelve la fecha y la hora en un único dato. También la función EOMONT que nos devuelve el final de un mes, WEEKDAY que nos devuelve el número o específicamente el nombre del día de una semana. Nada más que hay que tener en cuenta que estas funciones nos aplican a la inteligencia de tiempo. También tenemos funciones relacionales, estas funciones nos permiten interactuar con tablas que tienen establecidas relaciones con otras tablas, pueden devolver el valor de una columna o si es necesario pueden devolver todas las filas. Si necesitas declarar variables en DAX, puedes hacerlo en cualquier parte de una expresión DAX, únicamente tienes que seguir la siguiente sintaxis. Debes definir el nombre de la variable a continuación, colocar el valor de igual que significa guardar en y inmediatamente establecer el valor de cálculo que se necesita almacenar en la variable. Que estés definiendo. Ahora, las variables pueden ser de cualquier tipo de datos, incluyendo tablas enteras. DAX también permite aplicar filtro, es decir, te permite pasar tablas enteras entre las expresiones para luego aplicarle operaciones de filtrado y por supuesto tomar ese resultado y continuar con algún cálculo de ser necesario. DAX te permite diversos tipos de cálculos, pero entre los que queremos explicar tenemos los siguientes. Podemos generar nuevas columnas, a las cuales denominamos columnas calculadas, como también podemos generar medidas. Estas medidas se caracterizan por ser cálculos dinámicos y las cuales pueden ser empleadas en el trabajo de inteligencia de tiempo. También podemos generar tablas calculadas, las cuales nos permiten crear una nueva tabla derivada de otra. Cuando requieras referenciar a una columna, lo que tienes que hacer es primero indicar el nombre de la tabla. A continuación, entre corchetes, el nombre de la columna. En el caso en que la tabla tuviera en su nombre espacios en blanco, el nombre de la tabla debería de ir encerrado en comillas simples. Acá podemos apreciar un ejemplo de aplicación donde se busca crear una nueva columna. Creamos una nueva columna e inmediatamente nos muestra la ventana donde podemos especificar en la barra de fórmulas el nombre de la nueva columna. En este caso, se está dándole un nombre como utilidad y el cálculo que se está aplicando se está haciendo hacia la tabla venta exactamente con los campos venta y coste. Verás que se está efectuando una simple diferencia en el cálculo aplicado. Ahora, cuando se concluya la creación de esta nueva columna, se va a generar una columna la cual va a tener un nombre por defecto como simplemente columna, en la que se puede cambiar el nombre para que sea mucho más significativo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que esta nueva columna ocupa espacio en el modelo de datos, haciendo que el modelo sea mucho más pesado. Tenemos también la opción de crear una nueva medida. Es una muy buena práctica mantener ordenadas y documentadas las medidas que se hayan creado en una tabla denominada medidas. Esto se puede hacer mediante la opción transformar datos. Las medidas no generan nuevos campos. Lo que hacen es tener almacenado el cálculo a aplicar a los campos indicados. Las medidas solamente se ejecutan en el instante en que son invocadas. También podemos nosotros especificar un ejemplo de crear una nueva medida. En este ejemplo se tiene creado previamente una tabla denominadas medidas. Efectuamos clic derecho sobre la tabla. Con lo cual vamos a poder elegir la opción nueva medida. A continuación podemos definir la fórmula de la nueva medida. En este caso el nombre que le estamos asignando es utilidad total. Y se está aplicando la función de agregado sum a la columna utilidad. Por lo tanto voy a poder calcular la suma de las utilidades del segmento que se elija. Esto es sumamente importante porque este valor va a ir cambiando de acuerdo al segmento que el usuario pueda elegir. Si dispone de slicers por ejemplo. Una tercera operación es la de generar nuevas tablas. En este caso estamos generando una nueva tabla denominado calendario. Para ello se está aplicando la función calendar auto. Debemos tener en cuenta que esta función va a analizar todo nuestro modelo de datos en búsqueda de datos de tipo fecha. Desde un rango de inicio que encuentre hasta un rango final. Es por ello que hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar esta función. Ya que si en nuestro modelo de datos tenemos datos inconsistentes de fecha. Va a incorporarlos en la tabla calendar. Y esto va a generar que posteriormente tengamos valores en blanco en los cálculos que se realicen. La función calculate es la función principal en DAX. Esta da inicio a todas las demás medidas de agregación. Requiere únicamente de dos parámetros. Algo muy importante de la función calculate es que permite la modificación del contexto de filtro que se esté utilizando en la página actual. Además crea un contexto de fila para cada uno de los cálculos que se definan. Apreciamos acá en la aplicación de la función calculate que está generando un nombre nada más. ¿Y cuál es ese nombre? Está generando, perdón, no está generando un nombre. Está generando un valor total para la categoría seleccionada. Donde hacemos el cálculo llamando al valor obtenido de la medida utilidad total. Pero esta medida utilidad total, como mencionamos antes, puede ser afectada por el segmento de datos. En este caso, el segmento de datos categoría. Pero específicamente de la categoría seleccionada por el usuario. Apreciarás en la fórmula que indica todas. Significando esto que es un valor por defecto. Es decir, por defecto me muestra la utilidad total de todas las categorías. Bien, como mencionamos antes, calculate también puede operar sobre distintas o con distintas fórmulas de fecha. Como first day, last day, etc. Una de las que puede ser más importante. Y seguramente vamos a aplicarlo en ejemplos posteriores. Es la columna parallel period. Esta columna, perdón, esta función parallel period, permite generar valores, como por ejemplo, un mes anterior, un mes posterior, de acuerdo a la celda de fecha analizada en este momento. Bien. También es posible utilizar en DAX funciones de conteo, promedio y cálculo de edad. Para ello, podríamos crear una nueva medida, asignarle nombre y total empleados. Y aplicar, por ejemplo, la función count rows a la tabla empleados. Lo cual nos permitiría contar cuántas filas tiene la tabla empleados. Esto, por supuesto, si luego lo segmentamos en base al género, podríamos fácilmente tener cuántos empleados tenemos de uno u otro género. Bien. Acá estamos viendo un ejemplo de cómo es que la medida creada anteriormente está siendo aplicada en un cart, donde originalmente muestra el total de empleados, pero luego este se ve afectado por el segmento, en este caso, por ejemplo, hombres, que ha seleccionado el usuario. ¿Y cómo podemos hacer para calcular la edad? En este caso, el campo sobre el cual se está aplicando el cálculo es el campo nacimiento, que tiene la fecha de nacimiento del empleado. Y el cual se está obteniendo un número de fracción de año comparado con la fecha actual. Pero, como se va a obtener un valor como, por ejemplo, 44.92, y como sabemos, la edad se calcula en años cumplidos, es necesario obtener únicamente el valor entero. Y eso lo hacemos con la función int. Ahora, el valor determinado antes puede ser también base para calcular el promedio de edad. Ya que hemos calculado la edad del empleado, la podemos llamar desde la función average, es decir, promedio, para simplemente tener un promedio de edad, que por supuesto va a ser influenciado por el segmento que se seleccione. Bien, entonces, auto-evaluemos, ¿qué hemos aprendido? Con respecto a crear medidas o a crear columnas, ¿cuál de estas opciones sería la más recomendable? De hecho, lo más recomendable es crear medidas. Las medidas nos favorecen desde el punto de vista de que no generan más datos en nuestro modelo. Y además, esto facilita en que nuestro modelo va a responder muy rápidamente. Bueno, entonces, seguimos completando el siguiente panel con todo lo que hemos visto ya hasta el momento. Haciendo un cierre de esta sección, recordemos que las funciones DAX permiten manipular el modelo de datos. Al crear una variable DAX, es importante considerar que estas pueden ser de tipo, pueden ser de cualquier tipo, incluyendo inclusive tablas. Es posible generar una tabla calendario mediante la función calendarAuto. La función calculate es la función principal en DAX, que permite dar inicio a todas las demás medidas de agregación. Las funciones como ConRow, Average y Yearfrag se emplean comúnmente para generar nuevas medidas, que posteriormente se emplean para generar nuevas categorías y finalmente se logran aplicar conjuntamente con segmentos. Gracias.